Mis amigos, el programa de hoy está patrocinado por DILAB Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio sabor. Farmacia CVS y más, todo lo demás. Pastelería del Corzo, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, calidad y servicio de primera clase. En un país frágil que busca un nuevo destino, José Domingo Blanco, Mingo, colmará tus mañanas de información, opinión y debate. En ese espacio, nuevas voces, nuevas opiniones, nuevos actores, serán los nuevos protagonistas. RCR presenta, por todos los medios, con Mingo. Bueno, es que le estoy escribiendo a Carlos, que se me olvidaron los nombres de las flores rojas. Queridos amigos, un muy feliz día desde Caracas, Venezuela. Y en nombre de Dios Todopoderoso, estamos arrancando la transmisión de hoy. Corresponde ya al lunes 13. Lunes 13 de septiembre del año 2021. Ay, qué rico, bienvenido. Lunes. Ay, con Vila, por supuesto. El café por todos los medios, amigos. Puede ser tuyo también, únicamente, porque este no es un café masivo. Este no es un café que lo vas a conseguir. No es un café, sino únicamente llamando, te lo llevan a la casa o a la oficina o al negocio 0412-254-2672. Bueno, le acabo de escribir a Carlos, del vivero Las Terrazas, porque cuando fui a buscar esta preciosidad el sábado, tanto él como la señora Rosa, me dijeron, bueno, aquí está girasoles, hierberas blancas, y me dijeron, incluso, tócalas, estas flores rojas, parecen de plástico, pero son auténticas. Y me dieron el nombre, no he escuchado mi mensaje, Carlos. Si alguien sabe y me quiere decir el nombre, de todas maneras, yo la... Pero es una preciosidad, ¿verdad? Es bellísimo este arreglo. Si ustedes quieren uno igual, ya saben qué hacer. Vivero de Terrazas, en el Instagram, Vivero de Terrazas, espíritu erecto. Mucho más arrancando una nueva semana. Jaime Nestares les dice buenos días desde la Dirección General de la Estación. Willits Arcaya en la Gerencia de Producción de la Emisora. Érica Mendoza Tobar en la producción ejecutiva de nuestro programa. Marilia García Caterin Manzano en la producción de Por Todos los Medios. Hay esta Génesis, Génesis Rodríguez en la información, y el máster lo dirige César Arteaga. Juntos, vámonos, nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Por todos los medios. Periodismo independiente. Con ustedes, nuevas ideas, nuevas opiniones, nueva Venezuela. No, en cualquier emisora. Estamos en Radio Caracas Radio, amigos. No, 90 años. Radio Caracas Radio. Y estamos juntos. Ustedes y nosotros saben dónde encontrarnos. En todas las plataformas. RCR 750. Y también la aplicación TuneIn. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mingo, ayúdame. Pasé todo el fin de semana tratando de recordar algunas cosas, pero, bueno, como tú tienes tan buena memoria, chico. Recuérdame algo. En la Radio Rochela, Cayito Aponte imitaba a Carlos Andrés Pérez, ¿verdad? ¿Y cómo se llamaba el humorista que personificaba a Luis Herrera? Luis Herrera Campins. También. De la Radio Rochela. Eso, bingo. Bólido. Bólido. Ese era el sobrenombre. Porque Bólido. Bólido se llamaba César Granado. César Granado, ¿no? Y a Pepeto. ¿Dónde me lo dejas, mingo? Nadie como él para remedar a Rafael Caldera. Lo hacía igualito. Rolo a rolo y tolete a tolete. Qué bueno. Qué bueno eso. Es un humorista de Radio Rochela, mijito. Es que nadie se salvaba, mingo. Claro. También era otra Venezuela. Era otra Venezuela. Una más tolerante. Es más, chico, yo creo que fuiste tú quien me contó que Caldera, Caldera 2, en el cierre de su campaña, como estrategia de propaganda, se presentó en la Rochela y se le apareció a Pepeto en pleno sketch. ¿Quién lo hubiera pensado, verdad, mingo? Sobre todo, del doctor Caldera. Siempre tan serio, tan circunspecto. Pero insisto, eran otros tiempos, mingo, querido. Tiempos donde mostrar la realidad a través del humor no estaba condenado ni penalizado. Mucho menos generaba allanamientos a la propiedad privada ni órdenes de captura. Ajá, ya sabes qué me pasa, ¿no? Sí, chico. Por supuesto que me parece un horror que los humoristas de este país no tengan libertad para expresarse. Mira, mingo, con todos y sus defectos durante la Cuarta República en Venezuela, se imitaba no solo a los presidentes, también a los políticos, a los artistas, a todo el que diera pie para que los comediantes los parodiaran. Y a través de la exageración poner en evidencia lo que todos los venezolanos sabíamos o habíamos visto o criticábamos. La sátira, chico, que existe desde la época de los romanos y de los griegos, ¿vale? Mira, el humor como una válvula de escape, insisto. Éramos otro país, mingo. Otro país, mira. ¿Te acuerdas de Emilio Lobera remedando a Claudio Fermín? Fermín debe acordarse porque él era el blanco, el blanco de los chistes. Yo me acuerdo. Sí, señorito, Radio Rochela. Mira, no perdonó a los mandatarios de la Cuarta República. Jaime Lucinche incluido. Me acuerdo clarito, mingo. El clásico de los lunes. Es que era el clásico de los lunes. Me imagino que en tu casa también ponían RCTV a las 8 de la noche para ver Radio Rochela. Y el sketch de Malula. ¿Dónde me deja Malula? La Malula concejal. Marta Olivo. La famosa Malula que entre chiste y chiste. Que es hay queja y burla y burla. Después de verdad, verdad, terminó siendo concejal. Eso fue por iniciativa de Ismenia de Villalba. Nada como el humor para hacer las críticas, ¿verdad? Chico, en la Cuarta República se podía, mingo. Yo era una muchachita, pero me acuerdo que se podía. Y me imagino que a esos artistas que estaban haciendo su trabajo y que, bueno, dicho sea de paso, eran muy buenos, lo más riesgoso que podía pasarles era recibir un memorándum firmado por la presidencia del canal pidiéndoles, cuando mucho, que le bajaran dos a las burlas. Pues no está ahí, pero allanamientos, órdenes de captura, incitación al odio. Delitos informáticos, por hacer imitaciones y chistes sobre los integrantes del régimen. Ganas de perseguir y poner presos a quienes con la palabra y el humor pretenden mostrar la realidad de Venezuela. Es decir, mingo, a lo que voy, había libertad de expresión. Y las órdenes de captura y los allanamientos y las persecuciones policiales eran para los delincuentes, los traficantes, los secuestradores, pero no para los humoristas, ¿vale? Lástima que Pepeto, Callito, Bólido ya están en otro mundo para que los entrevistaras y les preguntaras. Pero Emilio Lobera y Laureano Márquez, sí, mingo, pregúntales si alguna vez en la cuarta por sus chistes, por sus imitaciones, recibieron órdenes de detención y captura. Cambio y fuera. Está circulando. Ah, Acuaprados. Ay, como siempre decimos, tan limpia y pura como un cristal. Acuaprados, amigos, los visité el sábado. Están muy contentos porque ustedes siguen nuestras recomendaciones y asisten para el servicio de embotellamiento de agua que ofrecen ellos, que es una maravilla, donde está Acuaprados en el Centro Comercial Galerías de Prados del Este. Y si quieren conversar con ellos sobre sus precios, 0414-391-3637 de Acuaprados, tan limpia y pura como un cristal. Aquí están las muchachas, aquí ya está Erika, la señorita Erika y la señorita Marilia. Marilia y Erika, muy buenos días que tendrán para hoy en este Está Circulando. Marilia, tú estabas perdida, estás circulando, ya estás aquí. Qué bueno. Buenos días, mingo, y a todos los oyentes de Radio Caracas Radio que me extrañaron. Claro que sí. Bueno, estoy aquí, pero bueno, después daremos la noticia, cuando demos las noticias de Venezuela y después... Ok, ok. Vamos, entonces tienen rapidito el menú del desayuno informativo. Exactamente, para informar. Señorita Erika, ¿por dónde comenzamos? Muy buenos días, mujer. Ay, hay una señora que no le gusta que te diga mujer. Hombre, qué problema tan serio que hay personas que no entienden la manera como nosotros nos tratamos y nos comunicamos. Oye, sí. Buenos días, Marilia. Buenos días, mingo. Buenos días. Buenos días, mujer. Bueno, así somos, hombre, así somos los venezolanos, afectivos, cercanos. Claro. Y bueno, nada, bienvenidos a todos nuestros amigos. Vamos a arrancar muy rápidamente con lo que en este momento aparece en todos los portales, que es la cuadragésima octava sesión que acaba de inaugurarse ahorita en Ginebra, la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y que, bueno, ya la señora Bachelet dirigió algunas palabras en donde una de sus preocupaciones no solamente es Afganistán y Nicaragua, sino también, por supuesto, Venezuela. Ella está preocupada por la criminalización e intimidación del régimen, ¿no? Exactamente. Sin embargo, confía. Dice que confía en el diálogo que se está llevando en México entre la alternativa opositora y el régimen de Nicolás Maduro para la protección de los derechos humanos en Venezuela, que es lo que siempre ha luchado Bachelet y todas estas ONGs dedicadas a los derechos humanos. Pero confío, confío, y es lo que siempre estamos los venezolanos, ¿no? Confiando en que se dé esto y pasa el tiempo y lo que vemos es que estamos montados más en las elecciones. Claro, claro. Así es. Ella también expresaba que se sentía muy preocupada por las restricciones, intimidación y criminalización de los defensores de derechos humanos y de los líderes sindicales en Venezuela y también rechazó la ausencia de datos públicos en Venezuela para monitorear las políticas públicas del país. Señalaba que el papel de la sociedad civil era cada vez más importante y es esencial y debía ser protegido. Y eso tal vez lo uno un poco, Mingo, con lo que te comentaba tu vecina, que supongo yo que quería hacerte referencia a lo que le ha venido ocurriendo a estos muchachos, estos imitadores, estos muchachos de la Radio Rochella que imitaron, se dieron a la tarea de hacer como una especie de sketch con los funcionarios del régimen y pues ya tienen tras ellos una orden de captura, los muchachos de Curda Conducta, que imitaban al programa venezolana de televisión Zurda Conducta. Entonces, bueno, finalmente el Bachelet en esta primera exposición, en esta primera actualización de ese informe, comentaba o instaba a resolver, a establecer estas iniciativas en el diálogo para tratar de resolver los impases, ¿no? Ok. Exactamente. Y también decía, y creo que nunca lo había mencionado, esos informes se refirió también a lo de la universidad, las elecciones en las universidades autónomas y, bueno, defender también lo que está pasando en nuestras universidades del país. Que, por cierto, Marilia, ahorita que dices universidades, la rectora de la UDO, Milena Bravo, publicó un comunicado, luego del Consejo Universitario, en donde aseguran que ellos no van a volver a las clases presenciales, porque el estado deterioro en el que se encuentra la universidad es mucho. Eso. Y además, bueno, por supuesto, la llamaba a que las clases van a seguir siendo de manera virtual, ¿no? Bueno, los maestros tampoco quieren regresar a las aulas. Eso puede ser un efecto cascada con relación a varias autoridades de distintas instituciones y a cualquier nivel de, mira, no podemos regresar. Yo entiendo que no todos los planteles están en la misma situación, porque habrá unos que no tienen agua, otros que sí la tienen, unos que no tienen luz, que hablando de luz deberíamos hablar de los apagones también. Pero me imagino que la autoridad en este caso tendrá la potestad de decir, aquí no se regresa. Exacto. Y Maduro, vete a Freymono, porque no me vas a obligar a que yo asista, reciba aquí cuando la mitad del plantel tiene COVID. No solamente los alumnos, sino también los profesores. Exacto. Y aquí no hay condiciones para dar clases. Y que la mayoría no están vacunados. Punto. Exactamente. Recordemos de la vacunación, que recordemos cuando el esquema de vacunación que era con esta de la rusa, de la Sputnik V, se la estaban colocando prioritariamente a los adultos mayores y a los maestros. Sí. Muchas de estas personas todavía tienen la primera dosis y aún no sabemos el destino de la segunda dosis. Que ya llegaron a... Supuestamente que llegaron. Supuestamente llegaron a Venezuela, pero aún no tenemos información de dónde están los centros que van a distribuir esta segunda dosis a las personas que le corresponde. Es así, Marilita. Pero entonces, aprovechando también esto de la vacuna y esto de las universidades y las clases presenciales, tú que mencionaste, Mingo, lo que había ocurrido ayer en Caracas. Bueno, no solamente en Caracas, en varios estados del país. Sí. Estas fluctuaciones, estos flickers, estas fluctuaciones del voltaje, unos bajones eléctricos que en algunas oportunidades lograron incluso dejar sin luz, sin electricidad, por espacios de media hora y hasta más a algunos sectores de la capital, ¿no? No, todavía hay algunos que están sin electricidad. Sobre todo hacia el este de Caracas. Sí, yo estuve... Bueno, ¿reportaron? Tú estuviste sin luz, Mingo, te escucho. Yo estuve, yo estuve, sí. Primero, desde el mediodía comencé a sentir, yo estaba trabajando en mi estudio, y oye, ay, carajo, ya dos bajones seguidos, yo a rezar, porque uno tiene que rezar, pues no, para que no se vaya. Pero luego, después, sí, ya como a golpe, a un cuarto para las siete, se acabó, me quedó un apagón. Por como 40, 45 minutos. Exactamente. Pero llamé a otras personas, este, cercanas inclusive, para los del este, la Trinidad, etcétera. No, aquí estamos sin luz. Aquí estamos sin electricidad. La primera de esos bajones eléctricos ocurrió a las 2 de la tarde, y el segundo fue hacia las 7 de la noche, que debe haber sido cuando te quedaste sin electricidad, amigo, y bueno, muchos de los sectores de Caracas que reportaron quedarse sin electricidad, pero también estos bajones se sintieron en Aragua, Vargas, Carabobo, Táchira, Lara, Falcón, Apure, Monaga, Zulia y Huarico, ¿no? Claro, pero ya el régimen dijo que era un otro ataque cibernético, ¿no? A eso iba, no sé si ustedes lo habrán escuchado, Reverón, lo que decía Reverón, que este apagón había sido producto de un ataque terrorista dentro de una guerra multiforme. Pero Dios mío, esas palabras que usan. Pero no nada más la luz afecta eso, sino también afecta la conectividad al internet. Por ejemplo, tenemos acá informe que dice que en Venezuela cayó el 74% por las fallas de luz, la conectividad. Sí, yo la he tenido pésima, de verdad. Es que enseguida apenas surgen estos apagones, el internet falla, falla la señal también de cualquier operadora que tengamos acá, en especial las del régimen, lo que es Movilnet, lo que es CanTV. Es que todos son del régimen. Bueno, pero... Menos que pagues por una importada. Pero bueno, sí, entre y todo acá. Escúchame, escúchame una, según toda esta falla que estamos teniendo en Venezuela, en Caracas y en el resto del país, según Delsi Rodríguez, estas fallas en los vicios públicos son por culpa de las sanciones. Otra vez. Eso es lo que declaró mientras... Bueno, estaba recalcando de nuevo que por culpa de estas sanciones que Estados Unidos tiene, con las que tiene sometida Venezuela, pues ese bloqueo criminal es el que ha impedido el acceso, que Venezuela acceda a las bombas de agua. Y bueno, me imagino que si sintió las fluctuaciones del voltaje, pues también debe atribuirle a las sanciones del imperio estas fallas en el servicio eléctrico. Miren, niñitas, hay una carta de Jorge Urosa Sabino, de nuestro buen amigo Jorge Cardenal Urosa Sabino, que muchas personas han interpretado como de despedida y gente que cuando se va a morir y siente que se va a morir, se despide y trata de poner las cosas en orden, en su lugar. Bueno, con el respeto que hay por el episcopado y la información que se da, creo que está entubado. Sí, volvió otra vez a terapia intensiva. Y está en terapia intensiva, entonces está un poquito delicado de salud y esta carta la hicieron circular porque creo que es importante, además el mensaje que da, el mensaje intrínseco que hay allí. Recordemos también toda la información que circuló días antes de que, bueno, siempre se decía que el Cardenal tres veces había muerto, entonces, bueno, yo creo que parte de esta carta es para informar el estado de salud, sin embargo, también la Arquediócesis de Caracas reveló un mensaje de que recibió también los santos sacramentos antes de entrar en lo que fue la terapia intensiva por su estado de salud todavía sigue siendo muy delicado. Que ojalá viva, porque sabes que hay muchas personas así célebres cuando dicen fulano murió, fulano murió, eso más bien les da vida. Larga vida. ¿Cuántas veces nos mataron a Celia Cruz? ¿Cuántas veces por citar? No, no quiero comparar a Celia Cruz con Urosa Sabino porque hay gente que me dice, mira amigo, estás comparando a Celia Cruz con Urosa. No, 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 estoy hablando de gente importante, célebre, notoria, significativa, que le achacan, se murió y no. Entonces ahora 10 años más, 20 años más, ojalá que sea así con Urosa, pues. Exactamente. Así es, así es. Él comentaba que, bueno, que había dedicado su vida al sacerdocio, que era un momento y ante la eventualidad, pues, de pasar a terapia intensiva por su, bueno, se agrava con su situación con el COVID. Hoy había precisamente querido recibir estos santos sacramentos y al mismo tiempo hacer una breve declaración de amor a Dios y amor a la iglesia y amor al pueblo venezolano. No, y bueno, entonces también a seguir orando. Claro. A seguir orando. Esperemos su pronto. Así es, Marilia. Pero sabes que les iba a comentar también, que se me había quedado por aquí, que ayer precisamente por estas fallas en el suministro eléctrico, pues falló el suministro de oxígeno en el hospital Manuel Núñez Tobar de Maturín. Claro. Ubicado en Maturín en el estado de Monaga. Y hubo carreras, hubo carreras porque recordemos que hay muchos pacientes que en este momento, precisamente debido a la pandemia, dependen de respiradores, dependen de concentradores de oxígeno. Entonces, esta situación se presentó ayer tras el corte del servicio eléctrico alrededor de las 5 de la tarde. Es que bueno, lograron solventarla, ¿no? Es que siempre hemos visto esta situación desde hace mucho tiempo y mucho antes, hasta desde el COVID, como los hospitales, cuando sucedía esto, hasta operaban con una linterna del celular. Es cierto que Daniel Ceballos declinó su candidatura. ¿Qué saben de eso? Al parecer sí. Y Mingo, declina la candidatura. Incluso creo que para darle paso, bueno, todo en función para estar cohesionados y unidos en este momento en el que se requiere máxima unión para lograr mejores objetivos, ¿no? Porque los tarjetones están listos ya. Ya están listos. Ya han circulado, ya han circulado. Roberto Patiño es el que declina a la candidatura a la alcaldía de Libertador en favor de Tomás Guanipa y a Daniel Ceballos, entiendo que no le permitieron inscribirse. Exactamente. Pero estoy buscándolo justo en este momento para aclararlo, porque creo que a quien no le dejan inscribir es a Daniel Ceballos. Por las inhabilitaciones políticas. A mí me pasaron el dato más bien que Daniel Ceballos declinó su candidatura a la contienda electoral. Bueno, seguramente es así. Bueno, habría que aclarar esto, pues, ¿no? Porque el que sí dijo que tenía COVID y no sé si se retira o no, y de hecho tiene COVID por segunda vez, es Antonio Carri. Exactamente. Por segunda vez también. Igual como Delsa Solorzano, que dice que se está recuperando de COVID-19. Lo encontré en Mingo. Sí, efectivamente. Daniel Ceballos declina su candidatura. Declina, sí. Anuncia que declina la candidatura. Sí, sí. A la gobernación de Tachia. Exacto. Entonces ya comienza en este tiramencoge de las elecciones y candidatos. Ok, porque ya se sabe quiénes son los que van y los que no van. Exactamente. Eso ya está cuadrado ya. Y hay otros que van con otros partidos. ¿Y la tarjeta unitaria? No, bueno. Porque no iba a ser la tarjeta única para estas elecciones. Pero no en todos lados. Ah, bueno. Bueno, pero Suma te estaba informando que hay muchas irregularidades en cuanto al cronograma que el CNE no está cumpliendo, no ha publicado, no ha publicado la resolución de la extensión del lapso de postulaciones, que no va de acorde con el cronograma, que está ejecutando, que el CNE está ejecutando actividades en las fechas que no se corresponden según las indicadas en el cronograma. Pues así va este panorama de las elecciones del 21 de noviembre, ¿no? Otra de las informaciones que también creo que deberíamos comentar, Mingo, María, es lo que está señalando Rusia, el Kremlin, en relación a la extradición de Alex Saab, que asegura que es una amenaza a las negociaciones de México, y acusa a Estados Unidos de utilizar este caso del supuesto testaferro de Nicolás Maduro como una palanca de presión adicional. Por ahí dicen que están nerviosos con todo eso. Bueno, niñitas, tenemos que correr, ¿verdad? Sí. Así es, Mingo, así es. Listo. ¿Les queda otra cosa por comentar? Bueno, nos quedan las elecciones. Nos quedaba un detallito, Marilia, ya te voy a dar paso a ti, lo de Argentina. Ajá, las elecciones legislativas. Oye, tremendo revés, ¿no? Un tremendo revés para Cristina Kirchner y Alberto Fernández. De hecho, mi amiga, comadre y colega, Angélica Mendoza, me comentaba que, recogiendo las noticias, que estaban muy, muy, muy bravos, se les notaba muy bravos a estos oficialistas con esta derrota, porque fueron derrotados incluso en provincias tradicionalmente oficialistas, ¿no? Ah, bueno. Ahí vemos cómo se maneja también la política allí. Y del pollo Carvajal no saben nada, porque estaba viendo que España está evaluando si entrega a este guardaespaldas de Chávez a Estados Unidos por blanqueo. Tiene que ver con el pollo, porque lo del pollo Carvajal, este, rumbo a Miami, ¿no? Uh-huh. Rumbo a Miami se va a tomar su tiempo, se va a tomar su tiempito, pero mismo lo que sí comentaban es que en unas declaraciones que circularon por allí, es que él decía, el pollo Carvajal rotaba frecuentemente del lugar en donde se mantenía escondido, y parte de lo que le ocurrió es que en ese lugar donde lo detienen parece que llevaba ya ocho meses. Entonces, esto parece que va a tomarse su tiempo antes de que finalmente se tome la decisión de ser escreditado. Veamos a Alex Zappi, que ya tiene un año, un año en Cabo Verde, más de un año en Cabo Verde. Agrego aquí rapidito que hay un derrame petrolero en el Zulia, que está allí afectando fincas y otros terrenos. Una vez más no es nuevo, pues, ¿no? Exactamente. Sí. No es nuevo, pero hay que estar alerta ante esta situación. Y hubo un choque en la Fórmula 1. Eso no lo vi. Sí, Mingo, no lo vi. Tampoco me lo comentó mi hijo, que es fanático de la Fórmula 1. Sí, me dijeron que Verstappen, ¿no? Un aparatoso choque. Verstappen. Tuvo un aparatoso choque. Hamilton me hizo ir fuera de la pista. Caramba, pero tú sabes que no hemos comentado. No hemos comentado que la vino tinto, tú que hablabas el viernes de la vino tinto, Mingo, Ajá, tuvo un triunfo, ¿no? En fútbol, en fútbol, Chala, pues, derrotó, ganó, Mingo, ganó. Sí. Qué bueno. Así que, así que, bueno, una buena noticia, pero corramos. Siempre en deportes. Pues, sí. Bueno, niñitos. Bueno, Marilia, cuéntanos. Cuéntanos. Ya, bueno, este es mi último, está circulando con ustedes. ¿Hoy qué? Sí. Ya hoy oficialmente me despido por todos los que estaban preguntando en el chat de Radio Caracas Radio. Pues, bueno, ya yo me retiro. Yo voy a tener proyectos personales que cumplir. Y, bueno, la mitad. ¿Nos dejas? Nos los dejo, pero siempre vamos a seguir en contacto y agradecida con toda la oportunidad que pude recibir de ustedes, del profesionalismo, de la amistad y del cariño. Siempre van a estar presentes. Pero cuando ya se... Y siempre estarán con nosotros. Exacto. Cuando ya se pregunten ya a partir de mañana, los días que no voy a estar, pues, bueno, oficialmente, ya lo digo acá para todo el público de Radio Caracas Radio, pues, ya yo no voy a estar acá. Yo tengo que cumplir otros proyectos personales porque, bueno, eso se trata la vida y del ser humano. De evolucionar y de crecer. Y, pues, bueno, aquí estamos. Igual siempre sigue el compañerismo, sigue la amistad. Y seguimos, bueno, siempre me pueden buscar en mis redes sociales, en Marilia García, porque siempre voy a estar activa por allí. Claro que sí. Te auguramos lo mejor. Estoy seguro que esos nuevos proyectos... A veces cuando se cierra una puerta se abren dos ventanas y... De eso también se trata la vida, de cerrar ciclos y, bueno, de abrir otros nuevos que siempre van a ser para mejor. Te va a ir buenísimo, tú vas a ver. Amén. Que así sea. Y a ustedes también le deseo lo mejor siempre. Y, bueno, agradecida con esta casa, con Radio Caracas Radio, porque fueron 11 años acá trabajando. O sea, no fueron dos días. Crecí aquí como pasante, como me decían siempre los jefes que ya nos están acá. Una niñita, donde tú veas también hasta mi hija, que ya va a cumplir nueve años. Entonces, bueno. Qué bonito. Toda una vida, toda una trayectoria agradecida con cada una de las personas que pude conocer aquí, profesionales increíblemente, personas excepcionales. Entonces, bueno, agradecida con todo lo que pude recibir acá. ¡Felicitaciones! Gracias, amigos. Gracias, Erika. Los quiero. No me queda más que desearte lo mejor, porque eres de las mejores, entonces, y con nosotros seguirás, pues, en nuestros corazones y en nuestras vidas. Así es, así es. Y seguimos en contacto. Claro que sí. Eso no se pierde. Claro que sí. Amigos, ahora creo que venimos con otro nivel. Omar Estacio, ¿no, mujer? Así es, hombre. Omar Estacio, que ya está esperando por nosotros para comenzar a conversar. Buenísimo. En momentos. Enseguida regresamos por todos los medios. Vamos a hablar en publicidad. Yo quiero invitarlos a que sigan a nuestros amigos de Belab, Belab Biodiagnóstica, en su Instagram. Y quiero felicitar a la community que está manejando, o community manager que está manejando el Instagram de Belab. Porque hay un post que quiero recomendarles que lo busquen. Una persona vacunada que se contagia de COVID-19 puede transmitir el virus. Y ahí está la respuesta. Ahí les dejo en intriga para que ustedes mismos busquen el Instagram de Belab Biodiagnóstica. Es una interrogante interesantísima. La voy a repetir. ¿Una persona vacunada que se contagia de COVID-19 puede transmitir el virus? Entonces, estas recomendaciones prácticas, estos tips informativos, los tenemos con nuestros amigos de Belab Biodiagnóstica. Y usted, cualquier consulta, sabe que cuenta con ellos para cualquier examen de laboratorio. 0414-202-2900, Belab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Yo estoy aquí hablando y nadie me está viendo porque tú no manejas esto aquí así. Eh, disculpen, ya estoy aquí conectado otra vez. Bueno, comercializadora Prada. Yo creo que les iba a contar rápidamente cómo era la receta de la salsa a la diabla para las salchichas. Bueno, lleva ajo fileteado, lleva pasata, que es muy cómodo, la salsa de tomate, ¿verdad? Este, y un picante, un picante que usted le ponga, dependiendo del picor que usted quiere que lleve. Pero si le suelta allí un ají picante y se lo retira después y las salchichas a fuego, primero mediano y después bajo, unos 20 minutos. Y allí tiene una salsa para pasta o para disfrutar con pan campesino. Unas salchichas de comercializadora Prada con salsa a la diabla. ¿Usted dónde va a hacer la solicitud de los quesos y embutidos? Aquí, 0424-120-3562 de comercializadora Prada. Todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Con esta peste, yo quiero que no se descuide. No se descuide y haga como yo, que yo estoy convencido que además de la vacuna, la mejor protección, la de nuestros amigos de Produzca, que nos han enseñado que estos, este, este, estos, estos adminículos, amigos, estos, estos artículos. Primero la mascarilla KN95, que la tenemos gris, negra y blanca. Y que usted puede comprar por caja. La caja tiene 50 piezas o 20 cajas son un bulto. Y le sale mucho más económico. Recuerde, primero la mascarilla y luego el tapabocas. Que lo tenemos también en distintos colores. Este que está acá, que tiene tres pliegos. Tres pliegues. ¿Ok? Muy bien. Aquí estamos doblemente protegidos con nuestros amigos de Produzca. Cualquier cotización, cualquier conversación que deseen tener con ellos, arroba produzca.ve en Instagram o triple W punto produzca punto com. Seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. Ellos y que no saben na. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descocen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Bueno, vamos a correr, amigos. Saludamos al doctor Omar Estacio, gran amigo de la casa. Un saludo de todo el equipo del programa y de Radio Caracas Radio para Omar Estacio. Omar, un gran abrazo. ¿Cómo estás tú? Vale, ¿cómo te va? ¿Cómo está la familia? Un honor y un gran placer, Mingo, estar nuevamente con tu numerosa audiencia. Por aquí, al pie del cañón. Así es. Para hablar de temas varios. Mira, Erika también está conectada y te saluda. Y estábamos comentando aquí en el equipo de producción. Mira, vamos a arrancar de lleno, ya por cuestiones de tiempo, con el doctor Estacio. Con un tuit que colocó él, que ha tenido muchos retuits. Y dice así, Rusia tiene como rehenes en su territorio a familiares de Saab para que este no delate ante DEA, FBI, CIA, entramado de corrupción y narcolabado de Maduro, Putin y el propio Saab. Ahora rusos pretenden colocar el potencial soplón como punto de honor en el diálogo de México. Esto ha sido noticia a raíz de toda la información que tú manejas. Cuéntanos en detalle, Omar, ¿qué puede pasar aquí? Bueno, primero es lo primero. Este, bueno, Erika, buenos días. Buenos días, doctor Estacio. Está muy bella con esos lentes psicodélicos, caramba. Muchísimas gracias, doctor Estacio. Muchísimas gracias. Bueno, mira, amigo, esta es una historia realmente sólida. Esta es la historia de las andanzas judiciales de una cantidad de personajes que andan por allí, por el extranjero. Como en Venezuela no hay justicia, no hay tribunales, normalmente las academias dicen, bueno, no hay independencia judicial. No, en Venezuela no hay tribunales, porque allí realmente no cataloga como un tribunal. ¿Qué pasó con este caso de Saab en relación con el tuit? Que hace unos meses atrás, de una manera bastante extraña, vimos que la familia de Saab decía que se había aposentado en Rusia. Caramba, mira, para un hispano, en general, pues vivir en Rusia no es el mejor lugar en Rusia. O sea, Cuba se había integrado a cero, rutinariamente. O sea, bueno, es un idioma totalmente extraño, etcétera, etcétera. Bueno, pero sin embargo, yo digo, bueno, ¿será que se sienten más seguros en Rusia que en Venezuela? Seguro no por los malandros, porque allí en Venezuela, quienes están en las cercanías del poder no tienen problemas de seguridad personal porque andan con guardaespaldas, etcétera, etcétera, carros blindados, Ferrari, Audi, etcétera. Pero bueno, me extrañó. Hace 15 días, el periódico La Razón dijo que había el desgobierno de Nicolás Maduro estaba poniendo sobre la mesa de diálogo el caso de Saab. Caramba, el caso de Saab, ¿qué tiene que ver un juicio criminal ordinario con una mesa de diálogo? No tiene nada que ver, porque es una cuestión de mera justicia de dos sistemas judiciales totalmente distintos. El de Cabo Verde y el de Estados Unidos. El de Cabo Verde estaba pendiente por dar o no dar la extradición. Bueno, ahora resulta que vemos que anteayer una alta funcionaria de Rusia, de la cancillería rusa, comenzó a hacer pronunciamiento en relación con la buena marcha o la mala marcha del proceso de Saab, diciendo que el hecho que este señor fuese sometido a la justicia de Estados Unidos hacía que el diálogo de México peligrara. Exactamente. Entonces, bueno, entonces tú empiezas a sacar conclusiones para que una cancillería, fíjate bien, si lo hubiese dicho Cuba, que ya sabemos el grado de ayepción que hay allí como gobierno, no hubiese sido tan grave como que lo haya dicho Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia está actuando activamente en el diálogo como acompañante de Venezuela. Se siente en las mesas de diálogo como un dialogante, como que si fuese parte de este proceso. Entonces, que un actor tan principal en un proceso de diálogo en específico y que además tenga las características que tiene Rusia, que como país, como potencia económica es insignificante, porque Rusia, de corrupción y de ineficiencia, tiene un producto interno bruto inferior al de España, inferior al de Sur Corea, que es como 400 veces más pequeña que Rusia, pero sí tiene una influencia en el sentido de procesos no precisamente muy lícitos, como hackear las elecciones aquí en Estados Unidos, hackear elecciones como hackeó, como intervino en el plebiscito o en el referendo, mejor dicho, que se celebró para la autonomía de la región catalana hace algunos años y etcétera, etcétera. Entonces Rusia ahora va a condicionar que un ciudadano a quien se le están haciendo acusaciones gravísimas como el ciudadano. Claro, claro. Dicho sea de paso, Erika y Mingo, en lo personal como abogado tengo que invocar a favor de Alex Saad, aunque me dé un poquito de reentera, la presunción de inocencia. Este señor, en teoría, tiene que presumirse inocente hasta que le demuestren lo contrario. Pero él tiene derecho a la presunción de inocencia, más allá que se le estén acusando de crímenes aberrantes. Se le están acusando de crímenes aberrantes como es de venderle comida podrida al chico, al sector de la población más frágil. Ni siquiera ya eso es corrupción. Es un delito ya de aberrante en rellenar con comida en mal estado. Pero fíjate una cosa, Omar, que habría que agregar allí en esto que tú estás describiendo tan bien y tan interesante, que México es un país empastelado también porque hay empresarios mexicanos que tienen y han tenido vínculos con Saab en la cuestión de los alimentos y las drogas. Recuerda que hubo un tiempo en el que denunciaban que la leche que estaba incluida venía de México y era una leche no precisamente de las mejores condiciones. Sí, y Colombia también, por supuesto, y este tipo es colombiano y diplomático de Maduro. Pero el Estado colombiano en algún momento le incautó unos containers en un puerto de Colombia porque la comida que estaba allí depositada, ellos consideraron que no era apta para hacerlo. Para el consumo. Ahora resulta que este señor, que además jamás se había visto en la historia judicial, por lo menos contemporánea, yo creo que nunca se había visto el despliegue, la danza de millones que se han visto en el caso de Saab, en la defensa de Saab. Mira, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, allí hubo colusión en beneficio de Saab. El Comité, y nosotros lo advertimos en las redes, apenas ellos interpusieron un recurso ante el Comité. El Comité de Derechos Humanos no tenía facultades para ordenarle a los tribunales de Saab que suspendiera el proceso de traición porque en sus funciones no figura esa. El Tribunal de la CBA, que es el Tribunal de la Comunidad de Estados Africanos Occidentales, tampoco tenía facultades para pedir una medida cautelar para que el Cabo Verde no extraditara a Saab. Ahí están los programas que yo grabé con la distinguida colega de ustedes, Neymar Petit, antes de que el Tribunal de la CEDA o se pronunciase, este servidor dijo que Cabo Verde no había suscrito la enmienda del tratado que regula a ese tribunal y que le otorga potestades en materia de derechos humanos. Ese tribunal nació como un tribunal arbitral comercial y varios años después se suscribió una enmienda que le otorgaba potestades en derechos humanos. Bueno, Cabo Verde no suscribió esa enmienda. Y en los estados africanos citamos nosotros y prudencia de otros estados en situación similar que no habían acatado las resoluciones de ese tribunal en materia de derechos humanos. En consecuencia, se sabía, estaba de anteojito, como decimos en Venezuela, estaba de anteojito que ese tribunal de la CEDA no tenía potestad para suspender el juicio de extradición. Pues aún así, ese tribunal dictó una medida cautelar que, por supuesto, los tribunales de Cabo Verde no acataron. En Nigeria, que es donde es la sede de ese tribunal, yo no lo voy a decir con esa ridiculez de ley que aprobaron en Venezuela, que ahora no le puede decir a los negros negros si en Venezuela te dicen, mira negro, mira gordo. Bueno, yo voy a decir, ningún negrito de Nigeria sabía quién era Alex Sá. ¿Qué vas a ver un nigeriano? ¿Qué vas a ver un nigeriano normal? ¿Dónde está Venezuela? No saben. Yo le pregunto a un venezolano, ¿cuál es la capital de Nigeria? Casi nadie sabe. Bueno, resulta que allá en Nigeria se hizo una gran campaña por los medios sociales, por las redes, y vimos una cantidad de nigerianos con una cantidad de cartelones. Bueno, vale, esos fueron millones, eso lo hicieron en Ginebra, lo hicieron en la Avenida Libertador, en Ginebra lo hicieron porque allí está la sede de este comité coludido de Naciones Unidas en materia de derechos humanos. No hay que confundir el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas con el Consejo de Derechos Humanos, que es tan malo, casi tan malo como el comité, porque en el consejo se sienta como tutores de derechos humanos, nada más y nada menos, entre otros, los gobiernos de Cuba y Venezuela. Bueno, ya podremos saber. Bueno, pero el comité es peor todavía, porque el comité son unos funcionarios independientes que ni siquiera son los Estados miembros que se hacen representar y, bueno, que no están en la estructura orgánica de Naciones Unidas. Bueno, pero más allá de la cuestión, la descalificación, el calificativo impersonal, yo no voy a entrar en eso, está la descalificación material de las resoluciones que dictaron, evidentemente, fuera del ámbito de su competencia. Bueno, bueno, este señor, con toda esta parafernalia, con esta danza de millones que se ha gastado en su defensa, nunca he visto, yo nunca he visto que alguien se haya gastado tanto dinero, tanta opulencia. Bueno, entonces ahora resulta que el proceso de diálogo, en un caso tan grave como Venezuela, depende de que el señor ahora, según... Claro, pero fíjate, tenemos que hacer un breve paréntesis, Omar y Erika, me están solicitando un intervalo, pero aquí hay muchas inquietudes para Omar Estacio, porque le preguntan a él, como hombre de leyes, hay rumores de que ahora este ingrediente que se suma en la negociación en México, primero que se juzga al régimen de Maduro por crímenes de lesa humanidad, estamos hablando de la Corte Penal Internacional, pero existe en estos momentos, en esta negociación en México, hay rumores por una reinstitucionalización de la justicia y del Estado de Derecho en Venezuela. Entonces, la opinión de Omar Estacio es muy importante en este aspecto, pero tiene que ser en la próxima parte, amigos. Vamos en breve a un intervalo. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios, conmigo. Me gusta mucho hablarles de la bomba de terrazas del Club Hípico, que los visité este fin de semana. Me decían, mira, también es importante que le digas a los oyentes que aquí tienen todas las formas de pago. El caso es que si usted, por ejemplo, esta semana, que es una semana flexible, decide algún día irse para la playa, bueno, venga a echar gasolina y traiga la cava vacía para que la llene en la tienda de conveniencia donde va a encontrar absolutamente todo desde el hielo, todo lo que va a necesitar para ese día de playa, y al mismo tiempo le van a medir el aire a los cauchos del carro, de la camioneta, con un servicio maravilloso. E insisto en esto, con todas las formas de pago. Y usted todos los días puede visitarlos. Están subiendo en el Instagram, que es muy importante, arroba B de Bolívar, P de Papá, BP Terrazas. Allí les informan cotidianamente, todos los días, cuál es la dinámica del servicio de gasolina, estación de servicio, terrazas del Club Hípico, calidad y servicio de primera clase. Y, bueno, amigos, recuerden que ustedes pueden venir a desayunar a la pastelería del Corzo. ¿Saben qué van a encontrar esta semana? Pasteles de pollo, pasteles de carne. Así como me están escuchando, porque yo siempre les hablo de los pastelitos de queso paisa y jamón, los pastelitos de ricota y espinaca, los pastelitos de pavo, bueno, o les hablo de los cachitos, o el pastelito de manzana. Pero quiero incluir esta semana, en que pidan, porque es una ricura, el pastel de pollo o el pastel de carne, con un hojaldre que, bueno, es una delicia. ¿Algún cumpleaños esta semana? Saben que esa torta es de la pastelería del Corzo. 9-4-5-8-4-9-7, para que la encarguen en la pastelería del Corzo, que es la pastelería italiana por tradición y excelencia. Ustedes van a conseguir unos descuentos fabulosos en nuestra sede de Chacahito. Estoy hablando de la farmacia CVS y más todo lo demás. Estamos contentos porque estamos cumpliendo un mes, apenas un mes, en nuestra nueva sede de Chacahito. Y entonces, a tal efecto, hay unos descuentos especiales, fabulosos, en la sede de Chacahito. Si usted necesita venir, es a la sede del CSST, perfecto. Y si usted necesita que le reserven alguna medicina específica, usted habla con la doctora Belkis o el doctor Tito. De parte nuestra puede llamarlos a este número, 0-4-12-2-0-9-0-8-26. En el CSST no tiene pérdida. Nivel C1, frente a Beco, al lado del Banco Mercantil, y en el casco central de Chacahito, farmacia CVS y más. Todo lo demás. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Conchale, vamos a tener que correr porque queda poco tiempo y muchas preguntas giran en torno a esto que yo dejaba con puntos suspensivos que el doctor Omar Estacio explique su postura con relación a este reconocimiento que se está haciendo en México al régimen de Nicolás Maduro. Y Erika también tiene muchas cosas para el doctor Omar Estacio. Doctor Estacio, básicamente, además de su opinión sobre Alex Sapp, también le estaban pidiendo, quisieran conocer su opinión sobre la situación del pollo Carvajal, del grupo Carvajal. Y quisieran conocer cuánto tiempo cree usted que se tomaría ese proceso de extradición de ambos individuos. Bueno, mira, en el caso del pollo Carvajal, eso también lo denunciamos nosotros. Cuando el pollo Carvajal, y eso está en Twitter, eso no es que... Cuando el pollo Carvajal, la audiencia de España, lo dejó libre, este servidor armó una pataleta por Twitter. Y fíjate que califique de aberrante la decisión. Y hay que tener arrojo, hay que ser bien temerario para un abogado que está acreditado como abogado en Venezuela, califique de aberrante la decisión a la legislación española, una decisión del máximo tribunal de España. Bueno, se mete ese camisaje o se va a dar porque yo no soy experto. Bueno, era aberrante y a los... No voy a entrar en detalle porque a ustedes les queda poco tiempo, pero a los dos meses, la misma corte en plena, en pleno, me dio la razón a mí, revocó esa sentencia. Bueno, bueno, bueno. Ustedes saben, eso también lo denuncié. El 17 de noviembre del 2019, el 2019, sí, del 2019, se hizo público que el tribunal, el pleno del Tribunal Supremo Español iba a revocarle la decisión que había liberado a Carvajal. ¿Tú sabes cuándo la firmaron? El 22 de noviembre. O sea, guerra avisada, no mata soldados. Cuando fueron a agarrar a Carvajal, a volver a meter presos, bueno, Carvajal se había escapado. Le dieron ese aviso. ¿Y tú sabes quién fue el artífice de eso? Un magistrado de apellido Alonso, que está allí, que ha estado votando sistemáticamente en los plenos para favorecer a Carvajal. Este magistrado Alonso negó hace dos meses una solicitud de interceptación de las llamadas telefónicas de los familiares de SAP, que le pidió el mismo Estado español a solicitud de la DEA. Tampoco fue que ellos... Yo desde aquí decía, pero chico, ¿cómo es posible que no hayan agarrado a Carvajal? Si tiene a la mujer y los hijos en España, están viviéndose. ¿Tú me vas a decir que no hablan por teléfono? No se ven nunca, nunca le mandan un mensajero. Sin recursos económicos, tú pones a dos personas a seguir a los que entran y salen de la casa de la esposa y los hijos de él, y vas a ver dónde estaban. Y con el espionaje electrónico, mira, hay aplicaciones de triangulación de llamadas. Bueno, yo creo que tú la bajas ahí en el Estado. Bueno, ¿qué haces con eso? Bueno, metes en un sistema y tal, y haces una cantidad, esa maraña de llamadas de teléfono, y consigue a la gente donde está. Bueno, el Carvajal no lo conseguía. Lo tuvieron que conseguir porque la DEA le mandó un oficio que ha salido por la prensa. Le dijo, mire, señor, Carvajal está en tal sitio. Lo sabían hasta las piedras. Carvajal fue liberado dolosamente porque Carvajal podía comprometer a ese bandido que se llama Rodríguez Zapatero y compañía. Conocí una cantidad, como lo sabemos todos, pero sí todavía aquellas personas que estuvieron involucradas y presas un tiempo en España, porque en Venezuela ni siquiera un policía de Rolito lo fue buscado por una cuestión de unas patrulleras. No lo tocaron ni con respecto a eso. Eso fue una rosa. Entonces Carvajal fue... Está preso a regañadientes del gobierno de España, por supuesto. Entonces ahora, volviendo a donde comenzamos, Rusia va a decir que, bueno, que pobrecito, bueno, que pobrecito, ¿cómo se llama? El señor Saab. Entonces yo le diría al asesino de Putin. No lo digo yo. Quien llamó asesino a Putin fue Biden. No, yo no. Biden hace como un meo. No me sé, ok. Un asesino de los peores porque manda, asesina a través del veneno. El veneno es el puñal de los cobardes, decía Waudelaire, ¿no? Bueno, fíjate. Yo le diría a los rusos, bueno, entonces ustedes no se pueden sentar a la mesa, esta mesa de negociaciones, hasta que ustedes no liberen a Nalbani. ¿Ustedes saben quién es Nalbani? Sí. ¿Ustedes saben quién es la doctora Louis-Bolle Sobol? ¿Ustedes saben quién es Noé? Bueno, Louis-Bolle Sobol, que es una mujer muy guapa, muy bella, pero muy agresiva y muy buena, está presa también. Le metieron presa a la abogada de Nalbani. Bueno, entonces yo le diría, Rusia no se puede sentar aquí en esta mesa. Eso no tiene nada que ver una cosa con otra. Entonces, bueno, pero en el caso de Rusia es peor porque tiene preso un señor que trató de envenenar y a la abogada por ser abogada, violando los principios que rigen la autonomía de jueces y abogados aprobados por Naciones Unidas que dice que el abogado no puede ser confundido con la persona de su cliente. O sea, que yo por abogado, eso es normal. Este servidor está en Miami porque me empezaron a perseguir y eso también está en la prensa porque lo denuncié a que me habían secuestrado un nieto porque yo era abogado de los disidentes y que iban a tirar mi casa granada y cosas de esas. Bueno, pues, tengo que venirme por ser abogado disidente porque los abogados no perciben. Entonces, bueno, pero aquí lo que es es que este diálogo con el cual, bueno, lo que estoy viendo sobre el escenario no me gusta del diálogo. Quizás tras Vaspalina está pasando algo muy bueno, pero que nosotros lo que estamos sentados en el plató del teatro no lo vemos. Sí, ya parece que uno de los dos no va para Estados Unidos. Eso me lo dijo ayer ya que tú la mencionaste, Maybor Petit, que por cierto nos va a acompañar mañana en el programa. Vamos a tratar de que nos diga de quién. ¿Quién se trata? Sí, porque estamos hablando de dos piezas importantísimas. Sí, Pollo Carvajal y Alex Saab. Entonces, ya Maybor me dice, mira, ya tengo información de que uno de los dos finalmente no tiene como destino Estados Unidos. Entonces, no sé qué información tendrás tú, pero es que ya tenemos que despedir un minuto ya para tu parte final, Omar. De verdad que es que nos están pidiendo señas de que se acabó la vez. Yo creo que los venezolanos no debemos de fallecer. Cada cual, en la posición que le ha deparado la vida, uno debe dar su aporte para salir de esta tragedia por la cual estamos viviendo los venezolanos, que aparte de estos divertimentos jurídicos, valga la expresión, que estamos haciendo, los venezolanos no tienen cómo comer. El que no es rico para ir a un bodegón está pasando mucha necesidad. Este no tiene los servicios esenciales para algo tan normal como echarle gasolina al carro, ya sabemos, el calvario, etcétera, etcétera. Tenemos que seguir dando la pelea. Este servidor, desde donde estoy, voy a hacer todo lo posible en lo que yo pueda ayudar por la libertad de mi país y de mis hermanos venezolanos. Aquí yo no estoy, yo estoy pasando trabajo aquí porque yo no soy rico haciendo cosas que normalmente no hacía en Venezuela. Pero no me quejo, no me quejo. Estoy haciéndolo y trato de disfrutar muy bien lo que hago. Lo sabemos, Omar. Un gran abrazo y seguimos en contacto. Ojalá nos permita hablar contigo de nuevo en breve. Fuerte abrazo. Cuando sea, cuando sea menester. Claro que sí. Omar Estacio y bueno, Erika, mujer, me despido también de ti. Ay, muchas gracias, doctor Estacio. Lo más bello. Bueno. Gracias. Las interpretaciones finales de todo lo conversado acá, amigos, como siempre de ustedes y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó por todos los medios con Mingo. Mis amigos, el programa de hoy estuvo patrocinado por DILAB Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico, comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio sabor, farmacia CVS y más, todo lo demás. Pastelería del Corzo, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Estación de servicio Terrazas del Cluípico, calidad y servicio de primera clase. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve.